Con este canto te quiero decir que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud es lo que canto para ti Señor Gloria sea Cristo, aleluya Cristo vive para siempre Póngase lo lleno hermano, aleluya Cristo vive para siempre Póngase lo lleno hermano, aleluya Mi corazón te quiero empezar ¡Cántame hermano! Hice una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Una vez más Mi corazón te quiero empezar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Ahora cantemos iglesia Ya alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Mi corazón 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 Una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Le alabanza de adoración Mi corazón Mi corazón Mi corazón De adoración Te alabaré Mi salvador Porque tú eres digno De adoración Querido Te alabaré Tu nombre el Señor Le damos gracias por la vida de mi hermano Y por este amor, por esta alegría, gracias Señor Cristo vive para siempre hermanos, Cristo vive para siempre hermanos Él murió para que tú seas salvo, la sangre de Cristo hermanos te ha limpiado Queridos hermanos, queridos amigos, este es el momento Gloria sea al Señor, jóvenes, me echen perder en la juventud Antes de tiempo, tala ve y tala, Dios, que llegas en una edad